Hola a todos. Proponemos a su atención juego de agujas para tejer y coser. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de Aliexpress. El kit incluye agujas de tejer de diferentes diámetros desde 2,5 hasta 8 milímetros fabricadas en acero inoxidable de alta calidad. La longitud de cada aguja de tejer es de 80 centímetros, lo que garantiza un uso cómodo al crear varios productos. El juego de agujas es resistente y duradero, lo que proporciona precisión y suavidad al tejer. Son adecuados para varios proyectos de tejido y costura y se convertirán en una herramienta indispensable para la creatividad y la costura. Proponemos a su atención bastidor de madera para bordar sobre soporte. Este anillo está diseñado para asegurar la tela y facilitar el proceso de bordado. Tiene un soporte de mesa ajustable que le permite trabajar cómodamente en cualquier posición. Sujeta la tela de forma segura, evita que se doble y garantiza un bordado preciso. Hecho de madera resistente y duradera, el anillo es muy duradero. También tiene un tamaño universal, lo que le permite utilizar diferentes tamaños de tela. El anillo de bordado de madera con soporte de mesa ajustable es una herramienta indispensable para aquellos que hacen bordados y labores en casa. Proponemos a su atención moldes de silicona para resina epoxi. Es una herramienta ideal para hacer joyas y colgantes de resina epoxi. Estos moldes de silicona te permiten crear fácilmente diferentes formas y diseños, aportando un toque único y personal a tus creaciones. Fabricados con silicona de alta calidad, son resistentes, flexibles y duraderos. Los moldes son fáciles de quitar de la resina sin dañar su obra de arte. Son perfectos para manualidades y otros proyectos creativos. Con estos moldes, puede crear una amplia gama de joyas, incluidos colgantes, pulseras, aretes y más. Este conjunto será una gran adición a su arsenal de costura y creatividad. Proponemos a su atención conjunto de colgantes de esmalte arco iris. Esta es una gran herramienta para marcar sus proyectos de punto o ganchillo. Este juego incluye 5 amuletos, hechos de metal con acabados de esmalte brillante y colorido. Cada colgante presenta un símbolo meteorológico como sol, nube, lluvia, arco iris y relámpagos. Estos amuletos no solo le facilitan el seguimiento de sus filas y bucles, sino que también agregan belleza y diversión a su proceso de costura. Ideal para una variedad de proyectos que incluyen ganchillo, costura y otras manualidades. Un conjunto de 5 colgantes de esmalte rainbow es una excelente adición a su conjunto de herramientas para la costura y la creatividad. Proponemos a su atención conjunto de origami. Sumérgete en el mundo de la creatividad con un juego de origami. El juego contiene 54 hojas de papel de doble cara con varios patrones de cartón brillante. Los niños pueden usarlos para doblar origami, hacer una variedad de figuritas, flores, animales y otros proyectos divertidos. Este conjunto estimula el pensamiento creativo, desarrolla la motricidad fina y mejora la coordinación de las manos. Es ideal para uso doméstico, jardín de infantes o como juguete educativo. Ofrezca a sus hijos la oportunidad de dejar volar su imaginación y crear creaciones únicas con este set.